Mi papá no me deja. Dice que son una bola de degenerados los que van en sus argüentes. Leticia Pérdigón nació en la Ciudad de México el 7 de agosto de 1956 y aunque nunca tomó clases de actuación, con solo 17 años, debutó en la cinta Eva y Darío de 1973. Dos años después protagonizó la película La Otra Virginidad, donde para promocionar la cinta se atrevió a desafiar los estándares de la época y posó con una ajustada camiseta que decía Atrévete a perder La Otra Virginidad, mostrando sus encantos femeninos, su escultural figura y belleza. Cuando solo tenía 19 años, aunado a sus exitosas participaciones en el cine de Ficheras, le valieron comparaciones en la actualidad con la influencia regiomontana Carelli Ruiz, denominándola como la Carelli Ruiz de los años 70. Gracias por ver el video.